De la carta a los hebreos Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo. Que mediante la muerte, dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos, y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. El Señor se acuerda de su alianza eternamente Dad gracias al Señor, invocad su nombre Dad a conocer sus hazañas a los pueblos Cantadle al son de instrumentos Hablad de sus maravillas El Señor se acuerda de su alianza eternamente Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro El Señor se acuerda de su alianza eternamente Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra El Señor se acuerda de su alianza eternamente Se acuerda de su alianza eternamente De la palabra dada por mil generaciones De la alianza sellada con Abraham Del juramento hecho a Isaac El Señor se acuerda de su alianza eternamente Evangelio según San Marcos En cuanto salieron de la sinagoga Fueron a casa de Simón y Andrés Con Santiago y Juan La suegra de Simón estaba en cama con fiebre Y enseguida le hablaron de ella Y acercándose, la levantó tomándola de la mano Le desapareció la fiebre y se puso a servirles Al atardecer, ya puesto el sol Le llevaron todos los enfermos y los endemoniados Y la ciudad entera se agolpaba junto a la puerta Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades Y expulsó muchos demonios Y a los demonios no les dejaba hablar Porque le conocían Muy de mañana, al amanecer Se levantó, salió y se fue a un lugar solitario Y allí oraba Salió a buscarle Simón y los que estaban con él Y después de encontrarle, le dijeron Todos te buscan Y les dice Vayamos a otra parte A las aldeas vecinas Para que también allí predique Pues para esto he venido Y pasó por toda Galilea Predicando en sus sinagogas Y expulsando a los demonios